Buenas tardes, distinguidos diputados y diputadas de esta decimoquinta legislatura con el permiso de la mesa directiva y público que nos acompaña. La creación del sistema anticorrupción requirió el fortalecimiento legal de los órganos internos de control como instancias encargadas en el ámbito de su competencia de la evaluación de los servidores públicos en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia. Es así que esta decimoquinta legislatura expidió diversos decretos para exigir a los titulares de estos órganos capacidad técnica y objetiva para llevar a cabo sus funciones. En congruencia con esta dinámica legislativa, se reformó la ley orgánica de la administración pública del estado de Quintana Roo para imponer que el nombramiento del titular de la secretaría encargada del control interno del poder ejecutivo del estado, hoy secretaría de la contraloría, a solicitud del gobernador, sea ratificado por la legislatura del estado. Ratificación que además de exigir el cumplimiento de los requisitos como titular de una dependencia del poder ejecutivo que dispone nuestra constitución y la ley, requiere la declaración de interés, la cual permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir en el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un servidor público, de un servidor público, designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos. Son de las funciones que debe ejercer el titular de la secretaría de la contraloría, por lo que la intervención de este poder legislativo como soberanía popular contribuye a la credibilidad y fortalecimiento de este cargo de suma importancia estratégica para el combate a la corrupción en el servicio público. Es así que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos se abocó al estudio de los requisitos constitucionales y legales que exige el cargo, dando constancia de su debida observancia y si realice la ratificación que corresponda dentro del plazo previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, que establece que dicha ratificación debe efectuarse en un plazo no mayor a noventa días posteriores a la entrada en vigor de esta reforma constitucional, plazo que fenece el día diecisiete de noviembre de este año. Como señale con antelación, esta dependencia reviste suma importancia para el adecuado funcionamiento de la administración pública como para lograr los objetivos del nuevo sistema nacional y local anticorrupción y su actual titular cumple con los requisitos constitucionales y legales que exige la ley, por lo que conmino a conceder nuestro voto de confianza y da certeza de su mando para el fortalecimiento del servicio público de nuestro estado a favor de los Quintana Rance. Es cuanto.